Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien, que no es el momento Pero hay algo que hay que decirte hoy Me estoy muriendo, muriendo por verte Me estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti no me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me salen a puro dolor